desde marchena sevilla andalucía vamos con un nuevo vídeo como cada miércoles de un montón de temas diferentes hoy no tiene desperdicio porque vamos a ver esta incubadora que precisamente tenéis en pantalla con buenos resultados de temperatura con cinco bandejas para huevos una incubadora grande donde su autor ha conseguido tener una temperatura óptima en todo el habitáculo también tendremos diferentes vídeos cortos de vosotros vídeos que nos hacéis llegar mostrándonos como por ejemplo en este caso este volteo automático tan singular también por supuesto tendremos este vídeo donde vamos a ver vuestros resultados en este caso buenos buenísimos resultados de incubación con huevos de gallina y tendremos también muchas cosas más por ejemplo para terminar el vídeo de hoy tendremos otra incubadora de más de una bandeja donde es uno de los principales problemas que nos comentáis lo que había solucionado el primer vídeo que vamos a ver es donde más quebraderos de cabeza os trae conseguir la misma temperatura o parecida en incubadoras de varias bandejas vamos a comenzar ya con nuestro vídeo pero antes de nada recomendaros que os suscribáis a nuestro canal secundario hecho en casa aquí arriba aparece el enlace donde lo utilizamos complemento a este nuestro canal de incubadoras caseras y ya aquí nos quedamos con esta gran incubadora de huencerlao lara que ha querido compartir su experiencia con nosotros empezando por esos agujeros de renovación del aire hemos visto los de arriba y ahora nos está enseñando los de abajo en la parte inferior de la incubadora donde según va necesitando va sellando unos agujeros o va destapando otros para que haya una buena renovación una buena renovación de aire interior algo muy importante en incubadoras de mucha capacidad porque si tenemos buenos resultados si tenemos buenos porcentajes de nacimiento en esta incubadora está claro que los pollitos van a necesitar muchísimo más oxígeno y por supuesto si no le ponemos una buena renovación del aire interior puede incluso hacer que nos varíen los parámetros de incubación la humedad relativa sobre todo y es de agradecer que nuestro compañero vence el lado lara haya corrido compartir su experiencia con nosotros porque ya digo no es nada fácil conseguir la misma temperatura en todas las bandejas de huevos fijaros que tiene en ese extremo el ventilador con el ventilador con el aire en dirección a la bombilla y a la vez haciendo más suave el ángulo pues giraría pegado a la pared y ahí lo esperaría otro ventilador en la parte de abajo también enfocando el aire hacia la bombilla y ahí suavizando ese ángulo pues haría una circulación perfecta en toda la incubadora no sólo en las bandejas donde van los huevos sino también en esa rejilla de abajo donde la puede utilizar a modo de nacimiento como veis en la parte de abajo también el recipiente de agua donde muy cerquita la bombilla consigue una evaporación que el mismo ventilador aparte de repartir el aire caliente para el tema de la temperatura también hará un reparto de esa humedad relativa por todo el interior ya digo que es de agradecer que él mismo con su experiencia ya también en anteriores incubadoras haya querido compartir pues este éxito logrado con su incubadora con esa distribución de las fuentes de calor y esos dos ventiladores para hacer una circulación perfecta cosa que podemos ver ahí en estas imágenes con esos termohigrómetros donde nos muestran las temperaturas a distintos niveles con mucha separación que ya digo es algo bastante complicado pero vamos a oír lo que él mismo nos cuenta sobre su incubadora muy buenos días Antonio esta es la incubadora que te comenté el otro día y la pregunta fue de los aros que si le afectaban al embrión así está armada así es el movimiento para el nuevo las charolas los ventiladores este es con focos está la laminita para que mande la corriente hacia abajo acá hay otro ventilador las charolas de humedad los focos al fondo para que generen más calor la lámina otra vez para que mande la corriente de aire y la humedad y todo hacia arriba se mantenga la humedad y temperatura muy bien en todas las charolas el termostato que estoy usando es este es de tipo industrial es a 40 amperes ya trabaja muy bien no hay ningún fallo ha estado trabajando todo el año hemos estado sacando pollitos mantiene muy muy bien estos freezers lo que es la temperatura y humedad ahí está el movimiento de las charolas a ver si no es muy largo el video las temperaturas ahorita que le abrí se movían un poquito y la humedad bajo ahí se ve como están colocados todos los huevos en cada argollita el sensor está cerquita de las charolas pero no las llega a tocar si la libran bien esta es una de las incubadoras que he armado he armado como una 5 o 6 igual esta tiene capacidad como para unos 600 o 700 huevos lo máximo que él ha llenado es como unos 400 después de 10 días hacemos revisión y sacamos los que no son fértiles después de ese vídeo de nuestro compañero Venceslao Lara vamos a ver vídeos cortos de muchas de vuestras incubadoras de muchas de vuestras incubaciones en definitiva de vuestros animales si quieres hacerlo puedes enviarnos vuestro vídeo a nuestro correo electrónico a través de redes sociales nosotros la compartiremos con todos porque de todas estas imágenes de todos estos vídeos como decimos siempre podemos sacar ideas buenas ideas para aplicarlas el día de mañana en un futuro a nuestros propios proyectos a nuestras incubadoras caseras nosotras por ver Gracias por ver el video. 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 Un montón de vuestros vídeos, ya digo, de vuestras incubadoras, incubaciones, nacimientos de pollitos, como este vídeo que estamos viendo, donde no solo se aprecian los pollitos a través de la ventanita de la puerta, sino fijaros bien en el detalle, la variedad de la variedad de la variedad de huevos picados, que están ahí esperando su turno para salir y hacer de esta una buena incubación. Pues Manuel Maximino, el autor de la variedad de huevos picante. También, el autor de la variedad de huevos picante. También, el autor de la variedad de huevos picante. Y ya para terminar nuestro video en el día de hoy, lo hacemos con el mismo tema que comenzábamos. Si al principio, nuestro amigo Benzellao Lara nos mostraba su incubadora y nos mostraba que es posible conseguir la misma temperatura en diferentes bandejas con una buena distribución de los componentes de los ventiladores de la fuente de calor. Aquí, en esta incubadora que vemos también con diferentes bandejas, comentamos lo mismo, pero queremos hacer hincapié en esto que estamos viendo, en los materiales, en los instrumentos de medida. En este caso, en este termómetro y en su colocación a la hora de elaborar un mapa de temperaturas del interior. Pedro Alejandro Pérez nos mostraba el interior de su incubadora casera y hablaba acerca de las temperaturas, de las mediciones de temperatura en el interior. Nosotros no somos partidarios de pegar lo que es el termómetro, el termómetro en este caso, ya sea digital o analógico, o la sonda interna, de pegarlo en el cristal o solo en la parte trasera o simplemente colocarlo en una parte. Nos gusta hacer las mediciones en las cuatro esquinas de la bandeja y en el centro, porque solo así, de esta manera, podremos elaborar un mapa fiable de la temperatura que tenemos en la bandeja de huevos. Y evidentemente, si tenemos más de una, pues habrá que repetir la misma operación en cada una de ellas. Una vez que hayamos conseguido ver que la temperatura es homogénea en todo el habitáculo, pues entonces, como referencia, podremos colocar un termómetro donde queramos, en la parte que queramos de la incubadora. Porque supuestamente hemos hecho ante mediciones y tenemos la seguridad de que en todo el habitáculo tenemos la misma temperatura. Por eso, donde queramos ubicar un termómetro como guía, como referencia, pues tendremos esa idea de que en todas partes será evidentemente la misma. Esto no quita que confiemos plenamente y no lo hagamos alguna que otra vez, porque los parámetros en el interior pueden cambiar, incluso no habiendo tocado nada del interior. Ni te cuento ya si hacemos cualquier modificación, por pequeña que sea. Si tocamos algo, si cambiamos algo en el interior, tenemos que volver a repetir esta misma operación cuantas veces sea necesario, porque te aseguro que los parámetros internos variarán. E imaginaros que cada vez que cambiemos el termómetro de lugar, cada vez que abramos la puerta, tendremos que esperar un par de horas para que eso se estabilice y los datos que saquemos sean fiables. Por eso, mientras más aparatos de medida tengamos, más fácil será esa tarea de hacer una buena calibración y obtener un buen mapa de temperaturas del interior de nuestra incubadora casera. Con esto, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, damos por finalizado este vídeo variado en el día de hoy. Y siempre, siempre, dandoos las gracias por estar con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!